Si estás practicando el valor de la dignidad, bien por ti. Maite, tú sabes que hay un proyecto dentro del programa Progresando llamado Amigos y Amigas de la Primera Dama. Yo no sé qué te parece ese proyecto. Bueno, Vane, te cuento que es una iniciativa maravillosa porque busca rescatar a esos niños que se encuentran en situación de calle ofreciéndole oportunidades de capacitación, ayuda psicológica, que es muy importante. En fin, le ofrece un sinnúmero de posibilidades para tener un futuro mejor ya que son los adultos del mañana. Tú sabes que ellos en esta ocasión tuvieron una graduación en la Cueva Santa Ana donde se graduaron de pintura, se graduaron de teatro y de un sinnúmero de cosas que de verdad que me hace sentir como tan orgullosa pertenecer al despacho de la Primera Dama que ejecuta esos proyectos. Claro que sí, Vane, y es que la formación integral implica también esa parte artística que todos llevamos dentro y por supuesto a través de las artes se puede crear un mejor individuo. Vamos a ver qué sucedió desde la Cueva Santa Ana donde se desarrolló la graduación del proyecto Amigos y Amigas de la Primera Dama. Más de 200 niños y niñas de diferentes sectores del país fueron graduados en diversas áreas gracias al proyecto Amigos y Amigas del despacho de la Primera Dama. Conozca el siguiente reportaje. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Es uno de los versos del poema inspirador de éxito en la vida de la autoría del poeta español Antonio Machado que es interpretado por el cantautor Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El cual es aplicado por la doctora Margarita Cedeño de Fernández con el proyecto Amigos y Amigas de la Primera Dama que trabaja con niños en situación de calle brindándoles la oportunidad de insertarse en actividades productivas para su desarrollo. Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso A través de esta iniciativa recientemente más de 200 infantes de diferentes comunidades del país se graduaron en varias ramas del arte a ritmo de ballet folclórico flautas dulce y obras de teatro. Esta actividad consistió en una graduación de 240 niños y niñas del proyecto Amigos y Amigas de la Primera Dama. Es un proyecto que, como siempre decimos ha venido a dignificar a los niños y las niñas en situación de calle y sobre todo a los más marginados los niños que son más tejados y la Primera Dama ha querido rezar, sí con amor, con arte, con cultura a esas comunidades sobre todo de Jaina, de La Puya y de Pantoja hoy se graduaron esos niños 80 niños se graduaron en pintura como ustedes vieron en la exposición de pintura los otros en flauta otros dos grupos de baile folclórico y contemporáneo infantil todo es denominado Progresando Feliz. Los niños y niñas que forman parte de esta obra humanitaria de la doctora Sedeño de Fernández entienden que este proyecto les ha transformado sus vidas ¿Cómo te sentiste en el curso? ¿Qué aprendiste? Aprendí muchos valores me sentí bien aprendí mucho Aprendí de todo lo mucho es que hay que forzarse para lograr algo ¿Y tú cómo te sientes de llegar a esta graduación? Feliz de la vida ¿Por qué? Por una porque me han dado lo que no tenía un baile me han dado de todos y primeramente le doy gracias a la primera dama Me ha sentido muy bien porque ha conocido amigos la responsabilidad el respeto de cada uno de nosotros y la amistad Yo hago cosas ahora mejor que antes ahora yo toco flauta y antes yo nada más buscaba chimes Al evento asistieron familiares de los menores quienes calificaron este trabajo desempeñado por el despacho de la primera dama como un aporte social de desarrollo y progreso Yo me siento muy feliz y agradezco a la primera dama por hacer este ejemplo con mis niñas y me siento muy feliz con eso ¿Cómo te valora esta iniciativa esto está muy bien porque así los niños aprenden muchas cosas buenas de que ellos nunca van a verse como están viéndose ahora y ellos hacen muchas obras buenas pero entonces ella principalmente ese niño se graduó de teatro hizo un curso muy bueno de teatro Me siento bien y agradecida por ese programa ayudando a los niños y para que los niños salgan adelante con el proyecto amigos y amigas de la primera dama la doctora Margarita Cedeño de Fernández reafirma su compromiso de trabajar por el desarrollo integral y en valores de la niñez dominicana bien por ti con tu dignidad hacemos un mejor país ¡Gracias! ¡Gracias!